Esta es la historia de Tyson Butler Bushman, quien diseñó un juego demo en Unreal Engine 5 donde podías volar como Superman y disfrutar de unos gráficos muy agradables gracias a la potencia de esta nueva versión del motor gráfico. Sin embargo, las malas noticias estarían apenas a punto de llegar para este talentoso creador de videojuegos. Y es que resulta que un fin de semana un amigo en línea le escribió preguntándole lo siguiente, oye, ¿has visto este juego en Steam? ¿Se parece a tu juego? ¿Cuál fue la terrible sorpresa de Tyson al verificar que ese juego del cual le preguntaron era su mismo juego, el que él había diseñado meses atrás y con el cual se había hecho tan famoso en YouTube gracias a sus estresas técnicas y a la viralidad que generó todo su contenido? Pero eso no era lo peor, y es que el juego aparecía en dicha tienda en precios que oscilaban entre los 16 y los 60 dólares. Imaginen que habrá pensado Tyson al ver su propio proyecto pirateado y generando varios miles de dólares en ventas y él ni por enterado. Pero lo peor no termina ahí, ya que sus videos en YouTube donde él mostraba el avance de su demo y algunas pruebas que compartió con la comunidad habían sido retirados debido a que los supuestos dueños del juego presentaron un reclamo de derechos de autor contra los videos virales originales en el canal de YouTube de Tyson. El lunes por la noche veo una pequeña notificación emergente en mi correo electrónico. Era un mensaje de YouTube que decía que recibió una advertencia de derechos de autor donde eliminaban mis videos que había subido hace varios meses, comentó Tyson. Después de mucho trabajo, Tyson logró comprobar y retirar su juego pirateado de la plataforma de juegos de Steam y sus videos regresaron a su canal ya que se comprobó que él era el legítimo dueño de aquella obra intelectual. Me siento bendecido de que la gente vio mi historia y decidió ayudar, pero no puedo evitar sentirme triste porque tuvo que volverse viral nuevamente para que se resolviera, comentó Tyson. Aún falta mucho para que este tipo de creaciones digitales tengan el soporte y validez adecuado que permitan evitar situaciones como esta en un futuro. Hazme saber en los comentarios qué te pareció esta historia y si el video ha sido de tu agrado me encantaría que le dieras un buen like y te suscribieras al canal. Te veo hasta el siguiente video. Chao, chao.